Ah, sí, me llamo DC, y esta es mi bonita perforadora, Betty. ¿Eres un recluta? No me quedó más remedio una vez que nos rescataron. Mi familia tiene comida, pero papá fue reclutado. La vida es una puta mierda. Delta, aquí Bird. Por lo visto, yo voy en Maryland. Sí, nos vemos en la... Hora de actuar, cielo. Buena cacería, muchachos. Control, aquí Delta. Estamos en la perforadora 314, y partimos ahora mismo. Recibido, Delta. Pueden partir. Muy bien, instálense, Delta. Nos queda un largo viaje hasta Alanda. Aquí KR36, comienzo a vigilar las perforadoras. Nos vemos en el ándar. Fuera. Aquí KR36, comienzo a vigilar las perforadoras. Nos vemos en el ándar. Fuera. Recibido, KR36, situándonos en posición. KR18, fuera. Aquí KR41. Estamos en posición. Aquí Centauro 09, despejando el paso. La costa está despejada. Corrección, tenemos contacto. Repito, contacto con Locus. Atentos al frente. Juego de morteros. ¡Cúmranse! Bueno, allá vamos. KR41 abandido. Repito, 4-1 abandido. Atentos a los morteros. Afirmativos, el 9. Centauro 2, 3, apuntando a la montaña del estante. ¡Combio! Centauro 0, 2. Todo en posición en el flanco. ¡Desdevenido! Aquí no hay beca 12. ¡Calturar un asturio! ¡Tenemos que destruir esta montaña ya! ¡Están viendo nuestros pájaros! ¡Tengan cuidado! ¡No dejen que los himas y destruyan a Becky! ¡Y estas cosas acercas más! ¡Van a atrás a la parrilla! ¡Centra! ¡Disparen a su suerte! ¡Disparen le hagas la mierda antes de que los ven! ¡Centra! 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 ¡Centra!j 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 Muy bien muchachos, acaben con esos buitres Demasiado cerca Atención fuerzas terrestres, paso Landa un despejado, les cubriremos la retaguardia, 3-6, cambio Recibido 3-6 Echen un ojo allá abajo, Gears, son genios muchachos Pizzi, cabrón con suerte, pensé que esos morteros iban a derribarte Nada de eso hermano, mi misión es llevar a estos Gears al infierno Si, la mía también Delta, aquí Tai, estoy en la retaguardia, nos vemos en Landa Recibido Tai, nos vemos en Landa ¡Lo veo, no puedo bien! ¡Espera, mi tato! Espera cariño, yo voy, cubranme la espalda mientras arreglo a Betty, ¿ok? Delta, cubran a Betty ¡Agujero, eh! ¡Ciérrenlo y protejan la perforadora! ¡Se llama Betty! ¡Me matemos el αυτό Che, Państwo! ¡Aquí saltamos closely! ¡Saldamos en los tres pa' represiones, cometera los gestores! ¡Me salve a coger el escallo! Recibido Enviamos helicópteros hacia allá Grupo de terrorazujeía a Zach Lee ¡Contraremos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No puede haber un trío en ese puente. Solo cabe uno. ¡El especial de Dizzy! ¡Vamos por ello! ¡Sí! Buen trabajo, Delta. Control, land down a la vista. Recibido. Determinando coordenadas de lanzamiento. Control fuera. ¡Plumac! Muchos Plumacs en el flanco sur de Delta. Todavía no tenemos el bosque. A todas las puertas, comenzar el ataque a lanzamiento. Recibido, comenzar el ataque. ¡Suscríbete! 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 U. ¡Suscríbete! ¡Maldita tierra! ¡Maldita de mierda! ¡Salgamos de aquí! ¡Despere, muchachos! ¡No bajes la velocidad por nada, Mesa! ¡Debemos llegar hasta ellos cerca! ¡De aquí, vayan a correr! ¡Maldita tierra! ¡Oh! ¡No! ¡Aguapa! ¡Aguapa! ¡Despere, muchachos! ¡Aguapa! 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 ¡Suscríbete al canal! El destino nos une de nuevo, ¿no, Marcus? Eso parece. Bienvenido de nuevo a Delta TIE. Siento lo de tu pelotón. Todo ocurre por alguna razón. ¿Qué diablos le pasó a Lola? ¿Mi perforadora? Ah, chocamos con unas minas. Tickers, creo. La zona está plagada. Bien, Delta. Diríjanse al monumento del centro de la ciudad. Ese es el mejor lugar para perforar. Afirmativo control. Delta, fuera. Ya oíste, DC. Te llevaremos hasta allá.